Muy bien Bueno veo caras que hace tiempo no veía por allá Por allá había hermano John Edgar Saludos Bueno bendiciones a todos Gloria a Dios Bueno Les parece entonces si leemos este verso Verso 11 nada más Dice así También dijo Un hombre Tenía dos hijos Voy a leerlo conmigo otra vez Fuerte También dijo Un hombre tenía dos hijos Los que están de pie pueden tomar asiento Quiero predicar en esta tarde Sobre Sobre esta parábola del Señor La cual le he titulado Un hombre tenía dos hijos Ese es el título en esta tarde Y quisiera si Bueno aquí está esta imagen Y quiero ilustrar un poco lo que es esta parábola De hijo pródigo Que ya es tan conocida esta parábola En muchos Algunos hasta en Escuela Omical Recibieron enseñanzas sobre el hijo pródigo Y esta pintura Y esta pintura Justamente la pintó un pintor muy reconocido Llamado Rembrandt Van Rijk Un pintor holandés En el siglo XVII Y este hombre Y este hombre proyectó O reflejó lo que él veía En esa parábola Esta imagen que ustedes ven aquí Y quiero decirle que hay algo muy particular Que ocurre Porque Esto el Señor se lo estaba enseñando No a los discípulos Esta parábola se la estaba enseñando A los publicanos A los fariseos Y a los saduceos Y el caso es que aquí llega Algo muy llamativo Y el Señor empieza a nombrar Tres personajes muy importantes El primero es un hombre Un padre de familia Que está reflejando Al padre de misericordia Al padre Que tiene abundancia Al padre que tiene suficiencia Para sus hijos Y está reflejando también A otros dos personajes Uno de ellos es el hijo menor Al cual en esta parábola Se le llama el hijo pródigo El hijo que se fue Pero hay otro personaje Que quizás muchas veces No se habla de él Y es el hijo mayor Así que Dice que el hijo menor En el verso 12 dice El menor de ellos Dijo a su padre Dame la parte que me corresponde La parte de mis bienes Que me corresponde Y el padre no rehusó A darle la herencia Porque Mire si algo refleja Nuestro padre Hablando de Dios Es que es alguien Que no busca Que le amemos Bajo presión Es alguien Que no busca Que estemos con él Bajo presión Algunos El evangelio La cruz En algún momento Pesa Y unos Llegan y dicen Pues esto es tan difícil Que yo no puedo Me siento forzado Pero lo que hace Este padre Es que te dice Pues mira Yo tengo mis brazos De amor Aquí estás En un lugar seguro Pero si tú no quieres estar Tú no vas a estar Bajo presión Y lo que ocurre Es que este hijo Yo no sé Cómo se le A él Se le vino a la mente Irse de una casa Donde estaba bien Donde tenía todo Donde tenía el amor De su padre Donde tenía manjares Todos los días Y es que hay que decirlo Hay ocasiones Que a nosotros Nos cansa Lo bueno Nos cansa La gracia Nos cansa La paz Y empezamos A buscar Y a encontrar Cosas Que pensamos Que nos van a dar Alegría Y esto hizo El hijo Y se lleva La herencia Y quizás Él se sintió Realizado Se fue Con un sueño Tal vez Él dijo Por fin Voy a ser Independiente Por fin Voy a ser Lo que tanto He deseado Y hay gente En las iglesias Que están Reprimidos Y llegó Un momento Que él dijo Me voy Se fue Con lo que tenía Dijo Esto me va a alcanzar Para muchas cosas Y luego Dice la palabra Del señor Que empezó A malgastar Todo lo que tenía Porque cuando Tú no inviertes Lo que Dios Te ha dado No lo inviertes En su reino Se acaba Y llegó Un momento Que este hijo Cuando todo Lo hubo Malgastado Vino un gran Hambre En aquella Provincia Y comenzó A faltarle Y fue Y se arrimó A donde uno De los ciudadanos De aquella tierra El cual le envió A una hacienda Para que Apacentase Cerdos Y deseaba Llenar su vientre De las algarrobas Que comían Los cerdos Pero nadie Le daba Es decir Llegó un momento En su vida Que ya no Tenía la gracia Ya no Tenía la misericordia Ya no tenía Esa paz Que tenía En su hogar Ya no tenía La abundancia La suficiencia Del padre Y es Muy preciso Decir esto Que todos Nosotros En algún momento De nuestra vida Hemos sido El hijo menor Hemos sido Un hijo pródigo Yo puedo Confesarles Que he tenido Momentos Y etapas En mi vida Que he sido El hijo menor Donde Me alejo Del padre Y ese padre Siempre está Con unos brazos De amor Yo no sé Por qué Y yo Como tratando De alejarme Y el tratando De correr Hacia mi Hay un texto Que dice Acercaos a mi Yo me acercaría A vosotros Pero con sinceridad Le digo Que muchas veces Veo como yo Me trato De alejar Y el se trata De acercar A mi Y el caso Es que muchos Que están llegando A nuestras iglesias Llegan con dolor Llegan con depresión Llegan cansados Del camino Cansados Del ministerio Cansados De la vida Y posiblemente Y posiblemente Alguien lo rechazó Alguien les dijo Tú no sirves Tú no tienes Tú no No basta Con lo que haces Y lo cierto Del caso Es que ese Padre amoroso Quiere sanar Un corazón Que venga Herido Aleluya Aleluya Y llegó un momento Que dice Que él deseaba Comer Comida Inmunda Comida Que solo Comen Los cerdos Y la biblia Dice Que nadie Le daba Y yo estoy Seguro Porque nadie Le daba ¿Sabe por qué? Porque Dios Va a hacer Todo lo posible Por cerrar Puertas En tu vida Por dejar Que no te Alimentes Más del mundo O de las cosas Seculares O de las cosas Terrenales ¿Sabes por qué? Porque la única Manera de que Vuelvas a él Es que él Te cierre Esas puertas Hermano Yo le doy Gracias a Dios Por las oraciones Que Dios No me respondió Yo le doy Gracias a Dios Por las oraciones Que él me dijo Que no Porque cuando Él me dijo A mí Que no Es que me estaba Diciendo Es que tengo Algo mejor Para ti Hermano Hermana Que estás aquí Tú estás aquí Porque Dios Tiene algo Mejor Para ti Porque aquí Es un lugar Donde Dios Transforma Tu dolor En su propósito Y lo que ocurre Y lo que ocurre Es Que le cierran Las puertas Y yo le estoy Hablando a alguien Que el médico Ya le cerró Las puertas Le dijo ¿Sabes qué? Te mueres ¿Sabes qué? Con esa enfermedad Te vas a morir Toda tu vida Tienes que medicarte Todos los años Tienes que caminar Así Y en el trabajo Te cerraron Una puerta Y fuiste A llenar un crédito Y te dijeron Que absolutamente Que no Y fuiste A tocar otra puerta Y también Te dijeron Que no Y sabes ¿Por qué te cerraron Esa? Para que Dios Te dijera otra vez Mira Yo soy Tu suficiencia Yo soy Quien te ayuda Yo soy Quien te da Gracias Alguien está aquí Diga Amén Y cuando a él Le cierran Esas puertas Ocurre algo Verso 17 Y volviendo En sí Uf Esa palabra Volviendo en sí Quiere decir En griego Resucitó Es decir Estaba muerto Se había desviado Había dejado La gracia Había dejado Todo Pero volvió En sí Como que se miró Sus harapos Se miró Su ropa Se miró Su calzado Ustedes ven Esta imagen Un joven Rapado Los únicos Que rapaban En ese tiempo Era los esclavos Era una deshonra Estar rapado Para un hombre Especialmente Y cuando llegaba A él Así como llega Él se mira Y dice Yo antes Tenía vestidos Preciosos Yo antes Tenía unas Sandalias Bonitas Antes me paseaba Por los jardines De la casa De mi padre Antes Hacíamos fiesta Danzábamos Cantábamos Y hacíamos Banquetes Con mis hermanos Con mi papá Con todos Y ahorita Lo único Que me encuentro Es que Estoy en una condición Donde trabajo Pero no tengo Dinero Donde tengo Hambre Y no puedo Saciarme Y es que Eso vas a encontrar Cuando te alejas De la misericordia De Dios Vuelvo Insisto Alguna vez Nosotros también Hemos sido Ese hijo Menos Y no necesariamente Es que te fuiste Para el mundo Y te emborrachaste Y te drogaste Y que se yo Tal vez no sea Ni eso Pero si Nos hemos dado Nuestras escapaditas Si nos hemos Ausentado Estamos Y no estamos Estás en un culto Pero tú y yo Sabemos que Estamos alejados Del padre Muchas veces Cantamos No sabemos Las letras De las canciones Abrimos nuestras Biblia No sabemos Los textos De memoria Pero se nos ha Olvidado Encontrar Los brazos Del padre Y a este muchacho Se le había Olvidado Pero cuando dijo Volviendo en sí Es decir Recordó Que él No era un esclavo Que él Era un hijo Hay algún hijo Aquí Del padre Y volviendo en sí Dijo Aleluya Cuántos jornaleros En la casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco De hambre Me levantaré E iré E iré A mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Digno De ser llamado Tu hijo Hazme como Uno De tus jornaleros Ya no le importaba El vestido Del noble El vestido De príncipe Ya no le importaba Ya no le importaban Las sandalias De príncipe Ya no le importaba El anillo De príncipe Ya no le importaba Eso Él quería estar En la casa De su padre Alimentándose Otra vez Cantando Otra vez Danzando Otra vez Glorificando Otra vez Él quería Volver Aleluya Hermano Hermano Y hermana Que me estás Escuchando Tú que estás Has pensado Irte al mundo O que has Tratado De De alguna manera Te han llegado Pensamientos A decir Me voy Hermano Para donde te vas Si solo En los En las manos Del padre Hay salud Hay misericordia Hay espíritu Santo Hay sangre De Cristo Hay bautismo En el espíritu Santo Hay redención Hay salvación Hay vida Eterna Hay justificación Hay misericordia Como te vas A ir De un lugar Donde tú Eres amado Hermano Es que no me aman Los hermanos De la iglesia Es que el pastor No me saludó Y que le hace El pastor No murió Por ti En la cruz Sabes Quien murió Por ti Y esa parábola Que refleja El Señor Jesucristo Es que se lo Está diciendo A los fariseos Pero hay algo Muy llamativo Aquí Y es Que el hijo Vuelve Y dice Me voy a levantar Y dice Ya no soy Digno de ser Llamado a tu hijo Hazme como uno De tus jornaleros Verso 20 Y dice Y levantándose Vino a su padre Y cuando Aún estaba Lejos Lo vio Su padre Corrió Hacia él Sabe que indica Eso Que ese padre Lo estaba esperando Todos los días Yo me imagino A ese padre Mirando por su terraza Donde está No ha venido Hoy tampoco Veo que se asoma Cuando vendrá Cuando regresará Lo extraño Extraño Si estará comiendo bien Si estará dormiendo Cuando ¿Cuántos han tenido Un hijo así? Que usted está en su casa Y yo veo A sus padres Angustiados Que llegan Y están esperando Al hijo Tres de la mañana Y ellos sentados En un sillón Adormeciéndose Y diciendo Cuando va a llegar Mi hijo ¿Dónde estará? ¿Estará en peligro? ¿Qué pasará? Yo me imagino El padre amoroso Esperando al hijo menor Y tal vez diciendo Es que es un muchacho Es inexperto No sabe Pero un día Lo ve caminando A lo lejos Y él inmediatamente dijo Ah yo lo conozco Él camina así Aleluya Aleluya Se echa sobre él Sobre su cuello Y lo besa Él olía A cerdo Olía A lo que Es la Hay algo peor Que el lodo Que es el cieno Porque el cieno Tiene que ver Con lodo Revuelto Con excremento De cerdo Quiere decir Que olía Muy mal Han Pasándose Por la autopista Y llevan cerdos En un camión Huele muy bien Cierto El caso es Que cuando estaba Llegando A él no le importó Es más Había algo Que era Antiprotocolario Antietiqueta Y glamour Que un anciano Corriera No se podía No se podía ver Eso era Antiético Y este Anciano No le importó La ética Porque quien Venía a lo lejos Era su hijo Cuando Dios Te ve Llegando Él te abraza Está sucio Por el pecado Está sucio Por el mundo Pero Él te ama A él no le importa Que hueles A él no le importa Cómo llegas Una hermana Se apartó Alguna vez Del Señor Y cuando regresó Llegó con tatuajes En todo su cuerpo Tenía tatuajes En el cuello Tatuajes En las manos Tatuajes En las piernas Y dije Hermano ¿Será que Dios Me puede recibir así? Y yo le dije Ay muchacha ¿Sabes por qué Tienes esas dudas? Porque no has Entendido La longitud La anchura La profundidad Del amor Del Dios Y yo no sé ¿Quién nos enseñó Que nos teníamos Que ganar El amor Del Padre? Que teníamos Que cantar Más Para que Él me ame Más Que tengo Que orar Más Para que Él me ame Más Que tengo Que dar Más diezmos Para que Él me ame Más Dios te ama Así no es Un peso Dios te ama Así tú no lo alabes Él te ama Porque su amor No es humano Su amor es divino No tiene comparación Con absolutamente Nada Le contaba a los hermanos En una ocasión Estábamos en un servicio Domingo en la tarde Yo estaba muy joven Tenía tal vez Dieciocho años Y recuerdo Que cuando estaba Llegando Un hombre De lo que De los que Mal llamamos Indigentes Un habitante De calle Y cuando Él va entrando Al salón Él llegó Con un costal Sucio Oliendo A sacol Oliendo A lo peor A la inmundicia Pura Y cuando Estaba llegando Al lugar Algunos se le quitaron Hágase solo Ahí Le puedo decir Que yo vi Que lo rodeaban Las moscas Y cuando Estábamos En ese servicio Empezaron Los cantos Y la predicación Y el pastor Hizo la invitación Al altar Y ese hombre No paraba De llorar Y estaba Llorando Y llorando Y llorando Y pasó Al altar En ese momento Y de un momento A otro Lo escucho Yo hablando En lengua Y entonces Lo que suele pasar Y es que Esta persona Estaba muy Avergonzado Porque Como que Venía drogado Pero como que Ese éxtasis Del Espíritu Santo Como que le quitó Droga Le quitó droga Le quitó Todo lo que Los alucinógenos Que tenía Se los quitó Y él De la vergüenza Salió Y se fue Del servicio A la semana Siguiente Yo estaba En recepción Recibiendo A los hermanos Y de un hermano Que entra Y le doy la mano Y le salió Dios lo bendiga Hermano Usted de donde viene Venía un hombre Bien peinado Limpio Con una biblia De esas que le faltan Hojas Que la pasta Está dañada Pero Él se veía bien Y le dije Hermano Dios lo bendiga De donde viene Y me dijo Yo no Yo no soy hermano Yo soy ese De hace ocho días Que vino Con un costal Al hombro Y me dice Yo estoy aquí Porque a mí Me rechazó Mi familia Porque a mí Me rechazaron Del colegio Porque a mí Me rechazaron De otras iglesias Pero aquí Sentí que hay uno Que me ama Tanto Que me Que me abrazó Tan especial Y es que ese es El amor Del padre Ese es el amor Del padre Y el hijo Empieza Y le va a decir Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy Y lo interrumpe Y le dice Traigan un vestido Nuevo Aleluya Traigan sandalias Pongan sandalias Pongan un anillo En su dedo Tipo del Espíritu Santo ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando tú Vienes a Cristo Hermano Dios te da Lo que el enemigo Te robó Porque Dios Tiene más Hay alguno aquí Que cree que se le acabó A Dios El Espíritu Santo Que se le acabó La gracia No señor Dios tiene Un espíritu de abundancia Para cada uno Alguien que adore a Dios Por 30 segundos En este lugar Me puedo confesar con ustedes He tenido dos etapas En mi vida Que yo le he dicho al Señor Ya no más No puedo más Pero sabe que en esas etapas De mi vida Es donde veo un Dios Todavía más grande De lo que yo creía Y quiero decirle que No tengo otro lugar Donde ir Porque no hay un lugar Donde me puedan amar más No hay otro lugar Donde reciba Tanta alegría Como Cuántos se gozaron Ahorita en los cantos A mí me provocaba Salir corriendo Solo que Yo sabía Que me iban a criticar Pero aquí llega Algo muy interesante Y es esto Vemos aquí Algunos personajes Ese Ese padre Que ustedes ven ahí Este Rembrandt Lo que quiso reflejar Fue que este padre Tiene dos manos Una es una mano De mujer Y otra es la mano Del padre De un hombre Y lo que él quería Mostrar en esta imagen Era que Dios Tiene una imagen De padre De protección De favor De abundancia Pero en la mano De la mujer Lo que quiere reflejar Es que Dios También tiene Un amor Que alimenta Un amor Que da cariño Da amor Da gracia Cuando mi hijo Se cae por ahí Y Y se resbala O lo que sea O mi hija Yo la levanto Y yo la reconforto Pero quien le sana Las heridas Es la mamá La mamá La soba Le Hasta le sopla La herida Las han visto Le hace Y tranquila Ya sana Sana Y empieza a hacerle así Porque la madre Tiene una expresión De amor Diferente A la de un hombre Y lo que está reflejando Eso es que cuando yo Tengo a Cristo En mi vida Él es mi complemento Él complementa Todas las áreas Vacías de mi vida Hermano Yo no sé Si a usted le queda duda Pero no hay duda De que no hay Dios Como el nuestro No hay misericordia Como la Aleluya Aleluya Otra cosa Que refleja La imagen Es que este hombre Este padre Es ciego No lo está reflejando Como un hombre Que tiene sus ojos No Es un hombre ciego ¿Sabe por qué? Porque Dios Cuando tú llegas Él no mira Tu pecado Él no mira Tus debilidades Ni tus errores Él te ama A ti Por eso Dice la Biblia Que Dios Ama Al pecador No ama Al pecado Ama al pecador Y cuando alguien Llega Seguro Los seres humanos Somos tremendos Llega alguien Que falló Y decimos Este fue el que adulteró Este fue el que cayó Este fue el que Perdió el ministerio Este fue el que hizo Este fue el que Lambarró Pero cuando Cristo Lo ve Dice Mi hijo Llegó mi hijo Aleluya A Jesús A la gloria A Jesús A la gloria Y es que aquí Aquí en esta área Hay luz En la área del padre Y ese hijo menor Hay luz Hay gracia Pero luego Se va oscureciendo La imagen Poco a poco Con los otros personajes Y es que hay un personaje Que está de pie Que es el hijo mayor El hijo mayor No se postró A recibir A su hermano No Él simplemente Vio a un malagradecido Que se fue Con la herencia Y la malgastó Y él asumió Incluso Que se la gastó Con prostitutas O se la gastó Malgastándolo Con licor O que se yo Pero era seguramente Lo que él hubiera hecho Si hubiera tenido La posibilidad Porque la biblia No dice Que él se la gastó Así Eso lo asumió El hijo mayor Y cuando el hijo mayor Lo ve Lo mira como Tú no mereces Estar aquí Tú perdiste Los privilegios Cuando decidiste Irte de la iglesia Tú perdiste Los privilegios Cuando abandonaste La gracia Cuando malgastaste Todo lo bueno Que te había dado El padre Tú no mereces Esto Y Y ustedes lo ven A él Con un Un Turbante O con un gorro Allí Y es que Ese no es un gorro Político En Israel Y ese solamente Lo tenían Los políticos Los nobles O los fariseos Quiere decir Que en el hijo mayor Había un espíritu De religiosidad Y cuando nosotros Recibimos a las personas Con religiosidad No les estamos Mostrando al padre Les estamos Mostrando Una estructura Les estamos Enseñando Simplemente Un coco Por decirlo así Pero no les estamos Enseñando Lo esencial Y es que hay un padre Que ama Aquí hay algo Bien impresionante Y es que el hijo Escucha las danzas Porque el padre Da la orden Y dijo Vamos a hacer Fiesta Y cuando se hace Fiesta Hay gritos Hay júbilo Hay saltos Hay alegría Cuantos están En la casa del padre Esta tarde Alguien puede dar Un grito de júbilo En esta tarde Y el hijo Escucha las danzas Escucha los cantos Escucha los instrumentos Escucha la algarabía Y dice Y tú ¿Por qué le das a él? Él no merece ¿Por qué no me das a mí De lo que le das a él? Y le dice Hijo Pues que lo mío es tuyo ¿Sabes por qué no lo tienes? Porque nunca lo has tenido Porque nunca lo has pedido Y es que hay una situación En esto Y lo siguiente Que cuando un hijo Mira hay personas En la iglesia Que llegan años y años Yo por qué no recibo El Espíritu Santo Pastor Yo por qué no recibo Esto Yo por qué Esto Pastor Yo por qué Porque aquel que acabó De llegar Si y yo no Es muy sencillo Porque cuando tú Tocas la misericordia De Dios La tocas con humildad Humillación Este joven Le estaba diciendo A su padre Mire se quiere No me ponga nada No me den un micrófono No me den privilegios Déjenme Un hermano Llegó a la iglesia Y me dijo Pastor Por favor Recíbame en esta iglesia No me importa Si me ponen Ese rincón Que está allá Póngame en ese rincón No me ponga nada Pero déjenme oír Palabra de Dios Porque sabe que es lo que el mundo necesita Necesita menos parafernalias Menos ceremonias Y necesita más La presencia de Dios Aleluya Y yo quiero Y yo estoy aquí Para decirle a usted Este hombre Que pintó este cuadro Pasó sus últimos años Arruinado Se murió su esposa Se murieron sus hijos Deprimido Totalmente Deprimido Y angustiado Y solo cuando empezó a pintar este cuadro Empezó a sentir paz Porque no hay otro lugar donde haya paz Tú puedes estar en una discoteca Te alegrará un rato Pero sabe que es lo bonito Que yo he visto gente Que va a nuestra iglesia A su iglesia O a otras Y cuando llegan Dice Yo tengo un gozo Que no me puede parar Y llega en la noche Dice Yo quiero seguir cantando Y yo quiero seguir adorando ¿Sabe por qué? Porque esta alegría Este gozo que tenemos No nos lo puede quitar Nadie A ver Alguien que le diga Alguien que le pueda decir A ese problema A esa enfermedad Tú no me vas a quitar el gozo Tú no me vas a quitar mi alegría El mundo no me lo puede quitar Porque no me lo dio Alguien sabe Alguien sabe quien nos dio este gozo Aleluya Estén de pie por favor Aleluya Y el padre Y el padre dice Esto Verso 32 Mas era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este tu hermano Era muerto Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Yo quiero ver Yo quiero ver a alguien Con su mano levantada Que indica Que hoy necesita El abrazo De un padre Voy a invitarlos Aquí al altar Por favor Un momento Vamos a tener Un momento de altar En esta hora ¿Qué les parece? Yo creo que el Señor Quiere hacer sanidades En esta hora Yo creo que el Señor Está dispuesto a sanar Porque en el hay suficiencia Yo estoy seguro Que el Señor Quiere libertar a alguien Porque en el hay poder Alguien puede creer Que en el hay poder En esta tarde Alguien se atrevió A decir en una ocasión Cuando el hijo pródigo Llegó a la casa Llegó endemoniado Porque vino con Porque los cerdos Eran inmundos En ese tiempo Y eran tratados Como algo maligno Por eso cuando el Señor Echó de fuera Los demonios Que habían en el endemoniado Gadareno Fueron directamente A los cerdos Y por esa razón Se dice que el hijo Llegó con espíritus Con cosas Pero sabe Que es lo bonito aquí Que no importa Como has venido aquí hoy Aquí hay un Dios Todopoderoso Que tiene libertad Para darte en esta hora Aleluya Quiero invitar a alguien Que levante las manos Lo más alto que pueda Usted Por favor Levante sus manos Lo más alto que usted pueda Y dígale Señor Yo estoy aquí Porque confieso Que hay ocasiones Que yo me he alejado Yo estoy aquí Porque confieso Que hay momentos En donde yo me doy Mis idas al mundo A las cosas de afuera Estoy de aquí Estoy de aquí Porque a veces Tengo un espíritu religioso Que no quiere levantar Al oprimido Sino que al contrario Lo quiero aplazar Pero Señor Yo estoy aquí Porque tú eres mi padre Porque no soy un esclavo Porque soy tu padre Soy tu hijo Y tú eres mi padre Aleluya Alabazo Aleluya Yo quiero invitar A este lugar A la hermana Nini Y a Valeria Valeria tiene una enfermedad Incurable Para los médicos Y hay algunos Médicos Que se han rendido Ante su enfermedad Y han dicho No se puede hacer nada Por ella Pero sabe que Me dice la palabra De Dios Aleluya Que lo que es imposible Para el hombre Dígalo usted Lo que es imposible Para el hombre ¿Qué? Para Dios Todo Todo Es posible Hermanos Alguien puede creer Que aquí va a haber Sanidades En este lugar Levante sus manos Alguien cree Que aquí hay libertad En esta tarde Yo lo creo En el nombre Del Señor Jesucristo Y escúcheme bien No se vaya Como vino A este lugar Váyase Y renovado En el nombre Del Señor Váyase Con un vestido Nuevo Váyase Con un anillo En su dedo Váyase Vestido De fiesta Váyase Con una fiesta Que maten El becerro Más gordo Y que digan Aquí hay júbilo Porque el Padre Ha revivido A su hijo Aleluya Alguien que diga Hay poder En el nombre Del Señor